Último momento Último momento Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento en el municipio de Dulcenombre de Culmí, en el departamento de Olancho. De varios impactos de bala le han quitado la vida a un joven que ha sido identificado como Kevin Manuel Hernández, de 25 a 30 años de edad. Según lo reportan nuestros compañeros en este sector, repetimos, de varios impactos de bala le han quitado la vida a un joven allá en el sector de Dulcenombre de Culmí, Olancho, de nombre Kevin Manuel Hernández, de aproximadamente unos 25 años de edad. Ya estaremos con más detalles con nuestros compañeros, información que nos ha enviado nuestro corresponsal Iván Moncada desde el departamento de Olancho.